La madrugada de este martes en un operativo conjunto entre el municipio de San Luis y la Policía Nacional se confiscó mercadería de decenas de ambulantes y comerciantes en los exteriores del mercado de frutas que utilizaban la vía pública como mercado y puestos de venta, además se colocaron papeletas a los vehículos mal estacionados. Las calles quedaron limpias, sin embargo, solo un día después el comercio regresó a este lugar como si nada hubiese pasado, es decir, el trabajo para erradicar la informalidad solo fue aparentemente flor de un día. Han pasado solo 24 horas del operativo realizado por el municipio de San Luis en el que se comprometieron a erradicar el parqueo informal de unidades y también a evitar que se pueda cargar y descargar mercadería como la que estamos viendo en este momento en medio de la vía y en zona rígida. Sin embargo, el panorama es el que ve. La mercadería sigue siendo descargada y los autos, ahí está toda la fila, estacionados en lo que es zona rígida en el distrito de San Luis. Y el mismo panorama se repite en el cruce de las avenidas Nicolás Arriola y Rosatoro, pues vehículos como este están estacionados en medio de la vía en zona rígida y miren en la parte de atrás una fila de autos e incluso un camión que está descargando mercadería en esta misma situación. Intentamos abordar a los vendedores que cargaban y descargaban productos en zona prohibida, pero evitaban responder, solo pedían disculpas, pero evidentemente por cumplir. El día de ayer hubo un operativo precisamente por esto, porque está prohibido descargar aquí mercadería. Ocupadito, papá. ¿Sabe que está haciendo algo irregular, verdad? Sí, sí, disculpe, caballero. Yo me voy a desmarco. Pero no es correcto, ¿no? Lo que está haciendo. No, caballero. El día de ayer incautaron mercadería por esta razón. Así es, caballero. Disculpe, me voy. Gracias. Bien, si bien este comerciante nos ha pedido disculpas por cargar en medio de la vía lo que ha hecho es retirarse y dejar su mercadería aquí, ustedes la están viendo en medio de la pista, y es por esta razón que el día de ayer, en el marco del operativo del municipio de San Luis, los agentes de Serenazgo decidieron incautar, confiscar toda esta mercadería. Hoy el panorama se vuelve a repetir y no habría razón para que estos vendedores se vuelvan a quejar y se muestren fastidiados, como el día de ayer. Buscamos la versión del municipio de San Luis porque aseguraron el día del operativo que este tipo de trabajo se darían de manera constante y esto fue lo que respondieron. Lamentablemente, cada vez que los comerciantes informales de La Victoria se vienen y se acumulan en la parte de San Luis, nosotros cumplimos con hacer el sostenimiento y desalojarnos de lo que es nuestra jurisdicción. Sin embargo, hemos demostrado que esto no ocurre así. Comercio informal, autos mal estacionados, fue lo que encontramos en el distrito de San Luis.